Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles día 25 de agosto. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. Ayer celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Hoy volvemos a recuperar la lectura continua. Estábamos con San Mateo y ya dijimos al comienzo de este apartado que al igual que existían las bienaventuranzas, también existen las malaventuranzas. Que en San Mateo se distinguen por esa expresión. Hay de vosotros. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. El Evangelio de hoy es Mateo 23, 27, 32. La hipocresía nunca murió. Nunca murió. Es una palabra de origen griego que servía para definir precisamente a los mimos, a la gente del teatro que era capaz de suplantar en su persona, en su cara, a otra persona. Estaba actuando. Después ha pasado por, digamos que desarrollo de la propia palabra, a significar pues una persona que no es coherente. Una persona que es falsa. Que es incluso farisea. Que da una apariencia pero en el fondo vive otra realidad. Por eso decimos que la hipocresía nunca murió porque porque está muy activa y nuestra sociedad de hoy, por ejemplo, es muy hipócrita. Valora el aparecer, el hacerte una foto, bueno, realmente sorprendente. Hay gente incluso que busca lugares y posiciones rarísimas, complicadas, ¿no? Por conseguir una foto y que esa foto sea pues lo que representa realmente su imagen. Cuando en realidad son personas a lo mejor muy tristes o con una vida muy plana, muy de poco pensamiento, ¿eh? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿no? ¿Y con quién compara el Señor a estos fariseos hipócritas, no? Por fuera tienen buena apariencia pero por dentro los sepulcros encalados, encalados por fuera, muy bonitos, muy blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y de crímenes. Sepulcros encalados que nos hablan de muerte y de la descomposición y podredumbre que la muerte lleva consigo, por otro lado. Mausoleos que suscitan nuestra admiración, ¿eh? Mausoleo famoso de una persona importante, pero que a veces no logran disimular trágicas incomprensiones, persecuciones, que fueron el lote de las vidas de quienes son honrados con tales monumentos. Nuestros santos y santas, venerados en bellas hornacinas, para así desviar nuestra atención del mensaje que nos transmiten, mensaje que a veces cuestiona nuestras vidas. Otro gallo nos cantaría si prestáramos más atención a la vida, de los santos, de los profetas, justos y santos, para honrarles y sobre todo honrar a Dios, que es de lo que se trata. Con el monumento de nuestra vida personal, nuestra, cada vez más coherente con el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, la coherencia. A veces nos encontramos con alguien por la calle que conocemos, que hemos tratado y le decimos, caramba, qué buen aspecto tienes, ¿eh? Tienes un aspecto envidiable. Y la persona nos suele responder, pues si tú supieras lo que llevo por dentro, o este dolor de aquí o de allá, ¿eh? A veces las apariencias engañan. La manzana puede estar por fuera sonrosada, pero resulta que la partes y por dentro tiene gusanos. A veces, ¿eh? No siempre. Manzanas por dentro y por fuera realmente apetitosas, ¿no? Y nos gusta que los demás tengan buena imagen de nosotros y que piensen que somos gente honrada. Pero no se trata de que lo piensen, sino que seamos de verdad gente honrada. Y que por lógica, eso de la mejor de las imágenes, ¿eh? Por eso cuando vemos una persona buena, buena, eso lo transmite, lo transmite en su semblante, en su mirada, en su actitud, en su sonrisa, ¿no? La buena imagen y la buena fama, no digo yo que sea despreciable, ¿no? Y no solo porque tienes un negocio o porque vives de cara al público. Es porque siempre debemos, pues, tener una imagen, una presencia agradable, ¿eh? Y si tenemos buena fama será porque, bueno, pues porque lo trabajamos, ¿no? Pero no que vivamos de una buena fama aparente, de pura apariencia, y luego en verdad seamos unos balas perdidos. Porque lo decisivo es lo que Dios ve. Y lo decisivo es el juicio de Dios. No el juicio que de mí hagan los otros, ¿no? Que pueden estar totalmente errados, equivocados, ¿no? Por eso es importante que nosotros digamos con nuestra vida lo que realmente somos y no vivamos de las apariencias. Sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también la medida de vuestros padres. Es una palabra tremenda, ¿eh? Una palabra exigente, ¿no? Trabajando día y noche proclamamos el Evangelio de Dios, dirá San Pablo en la primera lectura que hoy vamos a escuchar. Generalmente solo me fijo en el Evangelio, ¿no? Pero eso no quita para sacar alguna pincelada también alguna vez de esa primera lectura, ¿no? Que tan importante es, ¿no? Por ejemplo, ahora en este tiempo estamos leyendo primero a Tesalonicenses, donde San Pablo es consciente de lo que ha trabajado por el Evangelio, pero llega a decir eso. A mí no me importa si vosotros o me echáis alabanzas o me tiráis piedras. Lo que me importa es lo que Dios, lo que Dios sabe y piensa de mí, ¿no? Y lo que el juicio de Dios, eso es lo importante. Pues que no estemos repletos de hipocresía, sino llenos de verdad. Que no acumulemos en nuestra vida como diógenes basuras y basuras, ¿eh? Sino que acumulemos bien y bondad para que eso sea lo que salga de nosotros y lo que brote de nosotros, ¿no? Hoy, por ejemplo, es el día de San Luis de Francia, pero también es el día de San José de Calasans, presbítero. Me voy a fijar en él. Nació en Peralta de la Sal, diócesis de Urgel, al norte de Aragón en el año 1556. Estudió en Lérida, Valencia y Alcalá de Henares. Ordenado sacerdote a los 28 años, grande tenía que ser su prestigio cuando enseguida le encomendaron oficios de confianza. Como visitador carónico se dirigió a Montserrat en octubre de 1585. El nombramiento de vicario general de Urgel lo sacó de un ensayo que hacía de la vida eremítica. Satisfizó su deseo de ir a Roma, donde fue teólogo del cardenal Marco Antonio Colomna. Al observar la ignorancia y el abandono en que vivían los muchachos del Trastévere, fundó en la parroquia de Santa Dorotea la primera escuela gratuita, escuela Pía. No tardó en encontrar colaboradores en su apostolado. Allí instituyó la congregación de clérigos populares de las escuelas Pías, con sede en San Pantaleón, cerca del oratorio de San Felipe Neri. Después de diversos ensayos de vida religiosa, la congregación se convirtió en el ordo clericorum, pauperum matris dei, escolarum piarum, orden de los clérigos pobres de la Virgen María y de las escuelas Pías. Escolapi en italiano, nosotros le llamamos escolatios. Con votos solemnes, un cuarto voto obliga a los miembros de la orden a la instrucción de los jóvenes. José de la Virgen María, nombre que adoptó el fundador, fue el primer superior general, nombrado a perpetuidad, por Urbano VIII. La orden no tardó en extenderse por Italia, Bohemia, Moravia y Polonia. No podían faltar las pruebas, que fueron muy duras, tuvieron lugar ante todo dentro de la orden, por parte de los legos que aspiraban al sacerdocio de unos religiosos intrigantes, que acusaron al superior general al santo oficio y consiguieron que se impusiera un visitador a la orden, el jesuita padre Pietransa, que hizo prácticamente imposible la vida de los escolapios. Calasans acabó por ser destituido de su cargo y la orden reducida a simple confraternidad. Esto equivalía a la supresión de las escuelas Pías, aunque luego fue elevada a congregación religiosa y restituido José en su cargo de superior general. Fue admirable la serenidad y la paciencia que el octogenario fundador demostró tener en todas aquellas pruebas. Murió el 25 de agosto de 1648, con más de 90 años, tras profetizar la plena reinstauración de la orden. En efecto, ésta tuvo lugar ocho años después. Grande fue la conmoción que provocó en Roma la muerte de San José de Calasans. Hubo de intervenir la guardia suiza para lograr que se respetara el cadáver. Tanta era la avidez de la gente por obtener reliquias. La canonización tuvo lugar en 1767. La fiesta se venía celebrando el 27 de agosto. El actual calendario la sitúa el mismo día del óbito, aunque este día sea también el de la celebración de San Luis, rey de Francia. Celebración que es, no obstante, solamente una memoria libre. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San José de Calasans y también lo que ha significado la congregación de las escuelas Pías. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.